eeeh ufff esta chungo eh esta fri eh uuuh no habia mucho donde elegir no que vaneo vaneate un... jengue 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 y es rama no supongo cabrón pero porque me ha paneado Favnir que queria pillar a Tyr ah es que le pregunte a y Chigui dijo na se quiere pillar Favnir y Spudio dijo que se quiere pillar Favnir muy mal tio rama tambien eeeh va uuuh 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 puedo jugar Favnir solo eh por que vayan suano tio nf y como tu no se pia meee kung design que tal que juego 라는 entrantes a Tyr perfecto Sí, sí. Pero ahora sí. Loco, tú tira. Ah, sí. AMC. ¿Es bueno o...? Es un buen matchup para ti, Juli. Es un maldito. ¿Cómo es el maldito? Para AMC, quiero decir. Sí, sí. Otro tir que me va a dar ansiedad. No, no, no. AMC es terrible en defafo. Te va a ser reflejado. El de Chequio... El de Chequio gustó, eh? ¿Qué quieres, Angel? El Gama... El Gama de eso fue mejor. Beacon. Ah. ¿Eh? Beacon. La partida de Gama no gustó mucho. No, 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 no. Nem, nem, nem. Nem, 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 nem. No, 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 no. No, 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 no. Prefiero no ver los comentarios de esas partidas. Es un maldito. Es un maldito. Es un maldito. A mí... La parte más en la meotada fue... Tú, Chequio, gankeo, y Chequio. No lo puedes matar. Muy alto. Nice. Noices Por favor, por favor, por favor No sabía battista No sabía quién cambiarle Me estaba reciclando Estaba haciendo입니다 Me traigido quella le�i persona Tengo la serie del g일�o El perro malo en 2-0 Creo que fue el último tiempo Estamos solo jugando con los heads ¿Sabes? Con nuestros heads No saben nada más Imagina como bien nos jugamos con los heads Nosotros también Mano, me veía jugando a Farnir ¿Continuos de calidad? Pensaba que estaba jugando a Farnir Te salieron en estos dos segundos Están muy bien los dos segundos ¿Quieres lo harán Xander? ¿Qué voy a hacer? Así, ¿no? ¿Has algo? No, no, no ¡Multi, no! Esto es para todos los divas ¡Tres a los divos! ¿Tengo que ir a Blink? y el tir con 4 un poco de vida esta fuerte eh esta fuerte mi mi Miguel pensaba que solo hacía esto con la pista i'm just warded and don't worry about it ah stm, my dear, si tengo una fiesta rompes stm, la mia de mi balón what's the, what's the duo lane experience like really? i'm glad you got shocked by the nerf he's fucking shocked by me wait wait stand behind the thing yeah 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 trust me, trust me no he's done the basics ooooh a drag no de a un pequeñote ooooh beautiful mmmm i'm terrific in this shit dude i'm gonna make them let's show okay solid solid our body block is A's, we hit 2 oh shit oh shit wait how did they get 2 yeah 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 let's show they just created, that's what we did i wanna jump pin so bad bro oh oh it's, that was healthier we could do but just try in the daura big we could move on AMC but why is this push like like that's the B go and can ride ah he was here he was here he was here MP 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 i have no pots left dude that's a big problem yeah 5 mega wait how was this eh he has the jump eh eh i'm going take a second take a look at the 4 he's there he's there man he's there man wait 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 now 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 i can jump on the AMC dude do you want to go in? i'm, i just impaled ah, i have 2 i mean i'm down to pain no, i'm mixing it with the AMC Ravanna is going to his speed nice mid mix it up, mix it up no, no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no we killed him no, he doesn't come you can invade the boys though yeah, you can, of course Ravanna is left do not hear your comms but nah, they're in a different language oh no, Milu but, brother but, brother he's a ninja dude Ravanna is left Ravanna is left he's down no, no, no you're good, you're good he's down to the right i trolled, i trolled i trolled no invades no invades he's down to the red soth he's down to the red i feel bad the thoth no, no, no no, no no, he's running last time soth soth i steal speed i'm sorry AMC zoom you're bad i mean i'm bad, i'm bad i'm bad i'd have put you there i'm bad 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 we're gonna kill him we're gonna kill him to the two Ravanna, Ravanna no, there's one jing bro jing's gonna come to you guys ok, what? i'm gonna take a knock-up no, there's one way, boys no, there's one way, boys hello yeah, relax, think no, there's one jing, right? holy shit, what is this shit? toth, 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 toth duo diff ah kill this bitch, kill this bitch kill this bitch i get mana, right? don't miss, don't miss ah ah chase, bro nah, i'm back in, i'm back in, i'm back in hermano oh my god se me colo un minion in la torre, tío i'm so sorry, like that's my fault, but NOOOO FALLA LULES, bro i missed the last one, bro did you miss? the last one hi fucking hell, bro ooh, Ravanna is here jing missing, innit? i'm coming i'm coming i'm coming early 12 beats you can push if you want yeah, i'm gonna back after this one sure, sure no, do purple first i'm getting, i'm getting ganked here come here, come here, come here, come here come here, come here, come here just, just bro, where are you going, Lee? i don't know, bro Ravanna was here i want a back, bro i have 2k back, 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 back back, back, back wait, stay, get bloodforged maybe fucking wait, really? nah nah, that's right you're missing this full wave, dog not in the next one, I think this is not very good for you, I think i'll scoop up the farm though, don't mind me not in the next one no, i missed the last one as well i'll let you sell out this i'll let you sell out this fucking i'm level 5, bro i'm getting i'm getting come here, come here we're okay, we're okay trust why is he freezing, bro? i hate this lane so much bro, you're getting cooked nah, dog i have life too i'll rub let my gun run yeah, i won't die really well though what are these guys doing, dude? holy shit bro, what is this? kill this bitch you zing wait, can we? mmm oh shit, dog nah, nah, nah just, wait, just pillar the wave and we can dip between nah i'm not dipping, bro i'm not pushing we can fight, maybe that's big damage what? i should probably communicate my stun, i'm sorry yeah i'm blinking in i'm blinking in i'm blinking in, i'm blinking in this bitch GRRRRRRRRRRRRAAAA WOOOOO nah they're going right no no Josh kill him GP V, V,800 ARGH El And a mega va a 0,1 He metido un millón en la torre tío y no lo pudo matar Y no tenía el blue para matarlo O sea que culpa es worth, ¿no? Básicamente No, no, no lo quería decir directamente Yo necesito mi jumpa en normal cast, Dios mío, eso es un problema Yo, lo maté de nuevo, lo maté de nuevo ¿De MC? Voy a robar Ahí va uno al rato Venga, venga, venga Venga, venga, venga Estoy haciendo bax, ¿no? Estoy desfondo, estoy desfondo esta mierda Sí, sí, desfondo, desfondo Ya me joder ya Me mezclen, ¿no? Sí, sí Por un lado Oh shit Bro, you are so bad at this game, dude I mean, why is that moving, dude? He's serious I tried to tool I mean, I didn't realize I couldn't kill anyone So then I tried to do the wave That's my fault Then I tried to do the wave And, yeah, he went on cooldown I'm pretty sure I can solo this guy No cap No cap on the stack Okay, the solo difference Why is this guy taunting me, dude? I'm so under level now, bro I'll let you solo farm, don't worry No, I don't want to solo farm I want to kill this guy Yeah, I can't hit an ability Well, hit them, bro Come to the lane, are you serious, man? No, I'm backing after this My support rotate it at some point Yeah, I'm holding the wave Are you actually backing? Yes Wait, what? Bro, that's so bad by you, what? No? Yeah I'm letting you Take it away, guys Take it away, take it away Don't come in now, boys Wait, you left the wave? What? He's already gone anyway, like You get the archers, don't worry I'm coming mid, boys Nice Do I share this shit or what? We're going to do big team I'm going to do big team I don't know when to share and stuff, so I just read it under for midcams Just stun them, stun them here He's level 9, yeah, I'm going around on the Jink-chan there Wait, the musang is there, is it in front or what? No, it's in the Jink-chan, yeah Yeah? You're going to stun? I'm not in range, I don't think Oh, no idea Missing, missing, eh? I'm going to run back to mid Asha lulled You're going to stun on him Too deep, too deep Oh, shit Too deep, too deep He's dead, I think That's worth, dude We'll do those We'll do those We'll do those Check it, check it, check it We'll do those How bad you are, fuck, dude I mean, you're the shit, eh? Nice Nice Yeah, well, if you're going against me, I can't kill you I'll help you, dude You're going to be right My brother has entered in the room, dude, to ask me why he's so good, dude Yeah, yeah Holy shit Holy shit I'm a bit rusty on the Fafnet, boys I'll tell you that Fafnet There's no need to be in the middle, Gursad Maybe it'll be I don't know Get it, get it, Gursad Get it, Gursad Is it over there? No Who? I don't know I'm coming right early, I need some stacks I'm going to go 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 I'll get some... I'll get some... I'll get some vision up for you as well Nice Uh, what am I building now? Golds? We're going to go fail not, dude Bro, they're doing gold? Wait, wait, Toph's saying I'm going to go Toph maybe I'm coming I'm coming You guys dash still Oh! What happened? Checky, yo Good guy, they hit No beats, no beats, no beats, no beats No beats Please don't miss It's horrific I'm going to get a shin chance Oh my god Look at that Horrific so big against AMC They can't do anything I got a gold fuel, guys Yeah, yeah, I'm coming I'm coming as well? Okay, sure Good guy No 14 is a surprise in the middle Nice Wow, 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 why am I building now? Go fail not, dude Go fail not Fail not Fail not Yeah, yeah, trust me Bro, he's cracked, he literally one chime Okay, sure Maybe one chime whatever you build, I guess But... Maybe go equally if you want to fight him Nah, bro Wait, it's 2.8k, what is this? Fail not, how much you have? Uh, 2.4k Nah, you can just go, you can go Atalanta's then, I guess Nah, I'm going, I'm going, fail not Sure I'm out of this bitch Wait Bro Bro Samba, Samba 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 Hello Samba They're all me boys They're all me boys Yeah, we're all right, yeah But I can stun, I can stun jing after me, maybe Check you Check you I have a buff in one, come to me Va, 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 tiramos todo de aquí Este tiene todo, eh Este, 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 ciego, ciego Trofo, trofo No, 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 mira este Hermano, mira este Está todo vieta de mierda aquí No sé, no quería burlar mucho Tof, tof, tof Te lo matan, ¿no? Está aquí, está aquí, está aquí Te lo ha humillado, tío Hermano, se ha muerto, pero más tarde, tío Nike no, no, champ Va a tirar AX Tiene todo, tiene todo Me ha entroleado, me ha entroleado No Joder UMM ¿Tú, el 2 de este va a venir para mí, o qué? Nah, qué pesado, tío OUF I'm going, I'm going, Juggie Oh, Nike, Nike, Nike I'm fine, I'm fine I'm fine Wait, I'm going to go on this guy, dude Oh, she went left I went right We went lane, are you serious? Bro, I'm fucking UMM Get back, you troll, Luke I have 3.2k I have 3.2k Oh 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 The AMC hits me 55 That's hilarious I'm pushing your wave, like Joder, vaya buf, tío. Estoy siendo traído por mi propósito, este jugador de tower está siendo traído. Estoy volviendo a purple también. Bro, ¿cómo eres level 12? Level 13, después de esta mierda. Espera, ¿me supongo que obtenga Fritz por esta mierda? Yo solo voy a 1. Literalmente he venido, he puesto una torre de la mecham, que se ha tirado. Voy adelante, y luego... Ah, voy a Malice. ¿Qué es lo siguiente? Ya, Kulan Bali, Kulan Bali. Ya, voy a flanker, él no sabe, él no sabe. Feltas, ¿verdad? Imagínate miss a A's con un Arribi. Yo lo he hecho antes. Lo puedo decir. No he jugado por mucho tiempo para perder. Tengo bling, tengo bling. No, no, no. No, no. Help me, help me, help me. Oh! He troleado, he troleado! Holy fuck! Uh, well, I got... Disarmed por alguna razón. I can't. No, 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 no. Túnel vision, túnel vision de Renegan perdón, perdón, perdón. Me da culpa. May be out? No te hablo ni pillado, te vas a saltar Tengo algunas stuns pero... Espera, esta Toph está en mi asshole Oh shit, estoy muy de lo quebran Ya, pero te vas a juntar No, no, de la MC, pero... MC alf Tengo Chucky alf, que es bueno Bueno? Es muy grande No necesito el binder, voy a ir a death Sof, creo No, no esperes ¿Tengo una llave o puedo ir a blink? ¿Puedo blink? Hola, Mega? Hermana me tendría que quitar a la musa en el tiempo pero son 5 tío Es que el puto no lo ha troleado tío Me acaba el puto no 5, 5, 5 Bro, Julio, ¿qué fue eso? Estas en el mix Estas en el mix Estas en el mix En Renegance, me siento Ahora es espíritu o Discord, Julio? Ah, espíritu Pero, pudo a ver, por qué me está hablando He estado a comprar wards, chicos, seré honestas Pero... es bueno Hició un intento Si yo no hubiera un guarda ahí Yo también soy Que la es una razón, ¿no? si 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 gol 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 si 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 vamos vamos chase down i'll zone the raven you guys do gold i can uh i can mix it up here no 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 look at this look at this kill them kill them kill them look at this yeah yeah oh i have a victim i have a victim he's so slow i'm ulting careful though i haven't been there yet nike is here nike is here nike is here how is no man that hey manu what is happening here manu i have a kill them kill them i have no ult i killed them what a blast he has given me ulti and the top on my face oh yeah somewhere out i have lost one basic ¡Oh! Bien debajo de la campión ¡Tengo que formar, tengo que formar! ¡No voy a dar solo! ¡Está en la moto, capi! ¡Ah, por eso! Amufen sin B, ¿tienes Blink? ¡35! Pero ya no está, ya no está. En el mix, en el mix. ¡Yup! Pero porque tienen ward en su puto red. Que no entiendo, el puto Renegante, ¿no? Tienen wardes en todos lados. ¡Y me lo quito! ¡Se han drogado! ¡Uh, uh, uh! ¡Todo en el puerto! ¡Ey, yey, yey. Tornj. ¡No, rey! ¡No tengo stun, no tengo stun! ¡5! Sin turnes viene a la izquierda ¡Va, fue para el Pyro, tal vez! ¡Vale, me caes en la boca! Tengo muy cambiador, eh ¡Niiiiiiice! ¡IGUG! Ahora tienes el pie, el Chandra. Solo tengo el troll para apoyar ¿Qué es el deca? No tengo, no tengo Bueno, tienes el tiro ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Moder, mi madre! ¡Esta nul! ¡Cómo peda, niño! ¡Que fue, vingue! ¡Esta nul! ¡Esta nul! ¡File, file, file! ¡Abof, tío! ¡Abof, tío! ¡Abof, tío! ¡Abof! ¡A nul, por qué no, dude! ¡Oh, nice! ¡Esta nul, tío! ¡Está quitado, tío! ¡No! ¡Fuu! ¡Ah, no voy a conseguir! ¡Tof, tof, 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 tof! ¡En torre! ¡Es malo! ¡Pero qué culo no es ese! ¡Cronos pendan, papá! ¡Uuuu! ¡Pil, pil, 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 pil! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Foenix, Phoenix, Phoenix, Phoenix! ¡Foenix, Phoenix, Phoenix! ¡Low thorns, low thorns! ¡Ignore, ignore, ignore them, Huli! ¡Actualmente, a debbie, you can! ¡Low thorns, low thorns! ¡Low thorns, low thorns! ¡Terrific, terrific, terrific! ¡Estoy bloqueando! ¡Ah, pues sí, sí, tiene thorns, sí, tiene thorns! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón, que tiene relic! ¡Ni, ni rayas, un pelo! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Disarm, this guy! ¡RISAMPÉN! ¡AAH! ¡BRO, THIS F***ING FAILNOTE es TRASH! Like, I'm not getting any grits. What's going on? It's 20% like. Why am I building this time? Why am I building this time? Why am I building this then? I'm going to rage! Soy Rage, ¿verdad? No, estoy bien. Ah, claro, a ti. ¿Qué viola de Discord? Sí. Aime, chill. Vale. Seguimos bien. Chilamos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! Voy a Dal. No, no, no. Voy a pegarlo, creo. Tú, pero... Bro, ¿es Rage f***ing trash aquí o...? Voy a Deathbringer. Deathbringer. ¡Oh! ¡Oh! 2D, 2D, 2D. Big, big, big. Oh, s***. What were you up to? Off dashed. I'm fine, I think. Actually hit my goal. That's... Okay. That's weak for me. That's weak for me. Some reason... I like... I thought we'd die, but then that's for the whole team. So, it's a bad call, you know, for me. Yeah. That's okay, that's okay. Realizing is the important part. Exactly. Yep. You're Deathbringer. What's happening? I've already created more, more, more... That build is trash. Bro, listen. I've... I've created more times in speed buff than in the f***ing whole fight, so... Well, yeah, because now you have an extra 25%. Like... Uh! Look at that. I mean, if you crit someone, you're gonna crit them hard, you know. Uh! Kill this b***h. No tiene, no tiene ulti, eh. Go, go, go. Put it over there, sure. Hold it over there. Yeah, double ulti on the man. No tiene immune. HEAHHHHH! Ah, it's very clear, it's very clear. It's another planet, sure. Damn, it's a galaxy. They've put a card there. What a mess. The rock. Well... Let's go gold, I think, boys on the way. Four and a half. What do you think? Voy a fire ¿Cuánto tiempo? 50 Pueden ir a la mitad No esperes que tengan un guarda aquí No me lo creo No, ahí no, pero aquí sí ¡Ay, ay, ay! ¡Han pasado aquí! ¡Ravan! 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 No, 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 no No, 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 no ¡Incabilirily! ¡Los, poner, meter! ¡Sí! ¡Meter! ¿Túretes por tankar? ¿Estás sentado? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah! No tenemos la para! ¡Ah! Es supero Puedo mezclar si quieres ¿Puedo? ¿Puedo? En la mezcla Rabana Nord Paco Raban ¿Puedo? 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 ¿Puedo decir Paco Raban? ¿Está bien? ¿Puedo? ¿Puedo? Mejor se te vas. ¿Puedo? ¿Gizas? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Neque? ¿Por qué? ¿Puedo? 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 ¡Joder! 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 Just do this shit. I'll buff you, you'll chunk this. ¡Due, check your my ally out! You're a tanker, dude. Yeah, check your fucking troll me, bro. Yeah. Oh, we did that, huh? Oh my god, they're setting up an ambush here. Be careful, though. Oh shit. Go left quick, boys. Our main man is dead. Easy, though. Oh my god, I missed him. Did he just... Can we get this quick? Oh my god, you jumped in. That's big trouble. We have no shell. No Rabanel. No... What's big, dude? Oh my god, it's beautiful. I'm ulting the shit. AMC is in base. Grouper, boys, grouper. Wait, I'm on this. Don't fear. No Rabanel, no Rabanel. Don't fear, dash. No, bro! Look at this, look at this! No, bro! No-o-o-o-o-o-o! O-o-o-o-o-o-o! MC, MC MC! MC MC! Nooo-o-o-o-o-o... Bullcan doing the hard job. Damn it. I'm doing the game, I'm doing it. Dive, dive, dive! Oh shit, oh my god, they're crit! Oh my God! He armado todos los básicos críticos, literal! Deathbringer value! Está bugueado, está bugueado Ahora no mete ya Multirol talent Content creator ¿Me puedo poner más etiquetas? ¿Me puedo poner más etiquetas? ¿Qué es eso? Estoy en la mezcla, bro. Siempre he estado ¿Está bugueado? ¡No está usando ni un crítico! Veo mi daño Slappi en el final Slappi, slappi Mira mi daño La Ravana damage La Ravana damage La Ravana damage La Ravana damage